2.16 en medio de las falsas alarmas por posibles saqueos durante el pasado viernes en Bogotá se conoció que un hombre de 48 años murió al parecer producto de una bala perdida. Angie Camacho, ¿se están armando los ciudadanos? ¿Qué es lo que pasa? En palabras de expertos, la respuesta es sí. Preocupa aseguran que la mayoría de estas armas estarían quedando en ciudades capitales en manos de civiles, pero lo que preocupa es que muchas veces se trata de armas que no tienen registro, incluso que no son legales. Lo que preocupa es que esto dificulta el accionar de las autoridades. Imágenes como estas, en las que con pistola en mano, ciudadanos protegían sus bienes y su integridad, fueron una constante que prendió las alarmas luego que en Bogotá el pasado viernes corriera el rumor que se estaban presentando saqueos en algunas viviendas. Bueno, desafortunadamente hemos tenido que armarnos, como usted bien lo decía, por la inseguridad en la que nos encontramos. Fue así, como en medio de la confusión y los falsos rumores de esa noche del viernes, que Faustino Vargas Zanabria, de 48 años, recibió un impacto de bala cuando salió junto con un grupo de vecinos a vigilar su conjunto residencial en el barrio Pervenal, en Usaquén. No sabemos todavía porque hubo mucha confusión, cuentan que hubieron muchos tiros, muchos disparos sobre la 183, no sabemos quién lo hizo, no se sabe quién es. La pregunta hoy es, ¿se están armando los ciudadanos? ¿Son estas armas legales? ¿Dónde está el control? Para Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, lo del viernes en Bogotá dejó en evidencia que algunos ciudadanos están portando armas de corto y largo alcance, la mayoría ilegal. Primero, que el nivel de la violencia está creciendo, hay más armas en las calles y eso nos pone en riesgo a todos. Y lo segundo, que bajo un argumento de legítima defensa, cualquier persona puede terminar siendo herida o asesinada. Otras miradas apuntan a que el tráfico ilegal de armas podría ser la clave de este fenómeno. Colombia es un país con un intenso tráfico de armamento ilegal, básicamente por cuenta de las bandas delincuenciales y del narcotráfico. Es un riesgo que estas armas caigan en manos de civiles en esta circunstancia de crisis por la que estamos atravesando. Pero el tema no solo pasa por el porte y uso de armas de fuego, también los denominados tasers de venta libre y hasta las armas cortopunzantes, cuyo porte está fuera de control. Pero otro punto medular que deben tener en cuenta las autoridades es el ingreso de armas que llega a los centros de las ciudades, al mercado negro, armas que están siendo adquiridas por los civiles y no necesariamente reportadas. Información desde el centro de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.